Anaí, ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, un abrazo grande para ti, para Federico, para todos los usuarios y usuarias, para quienes nos escuchan. Aquí nieva, pero en el pico Bolívar, en Mérida, al otro extremo de Caracas, en el occidente del país, pues también hay temperaturas bajas estos días, debe estar nevando un poquito, pero en Caracas nada que ver, son treinta grados, así que les regalo todo el calor del trófico. Está muy bien. Bueno, tenemos elecciones, lo volvemos a repetir, pero a nosotros nos alegra mucho, el veintiocho de julio hay elecciones, hay, este, se presenta Maduro por el oficialismo, con un bloque importante de apoyo, y, este, hay una oposición que, por lo menos este año no se, no trasciende internacionalmente, ¿No? En otras épocas, hacían campaña, los apoyaban en España, este, los presidentes de... Más afuera que adentro. Más afuera que adentro. ¿Cómo está hoy esa, esa campaña, Anaí? Sí, bueno, como tú dijiste, estamos desplegados, el país está activado en la campaña electoral, eh, generalmente, bueno, las campañas comienzan mucho antes de lo, del oficial, digamos, el ambiente electoral, y ciertamente, en el caso de la oposición, como son varios candidatos, y es una posición que va dividida, eso ha también impactado un poco todo lo de las tradicionales campañas internacionales. No obstante, eh, todos estos días se han develado audios, denuncias, sobre el financiamiento de Estados Unidos a la fórmula electoral de, eh, la la mesa de la unidad democrática, en este caso, en el cartel, en el pendón, en Mundo, eh, González, pero detrás, quien hace realmente la campaña, quien está en campaña, que por eso se ha dicho que es una campaña fraudulenta, es María Corina Machado, en una especie de bipolaridad, diciendo que ella va a ser la presidenta, la la que va a estar detrás del candidato, porque el candidato no sale de su casa, y de ahí se han develado muchos audios de, eh, actores de Estados Unidos presionando porque el candidato debe salir, inclusive, eh, eh, aclarando que si no, no va a haber recursos ni financiamiento, otros audios y unos documentos, eh, firmados por María Corina Machado y autoridades voceros del gobierno de Estados Unidos, donde se compromete a que en el supuesto negado, bien negado, que ella ganase, le iba a que no va a ganar ella, sino que gane el mundo, pero es que ella dice que es ella, eh, se le entregaría, eh, la faja petrolífera de Lorinoco a la Chevro, es decir, eh, la la entrega de la soberanía y la entrega de la industria petrolera. Y en paralelo, declaraciones de voceros del eh gobierno llamado gobierno interino, imaginario, el de Juan Guaidó, en Estados Unidos, que todavía se creen embajadores de ese gobierno, porque es que nuestra oposición es lamentablemente ese sector de la oposición muy bipolar, eh, en que declaran en escenarios del congreso y con los lobistas estadounidenses que es correcto que se entregue el territorio, la Guayana se equiva, y que Estados Unidos, bueno, hay que entregarle el 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 terreno a la Chevron Texaco. Y eso es coherente con declaraciones que hubo incluso que se filtraron también de la embajadora de entre comillas, del gobierno, entre comillas, de Juan Guaidó, en su momento en Estados Unidos, en que ella declaraba que era importante que no se tocara en ese momento el tema del el la Guayana, la la controversia territorial con la Guayana se equiva porque ese territorio debía ser entregado porque afectaba las negociaciones con la Chevron Texaco y el financiamiento que estaba teniendo ese sector de la oposición. Entonces han salido mucho material que eh devela los intereses eh y el financiamiento foráneo que tiene este sector de la oposición que siempre su propuesta ha sido la de privatizar la de todo el neoliberal la propuesta neoliberal pero más que más allá del neoliberalismo clásico de entrega del Estado y sobre todo de la industria petrolera nacional. Entonces eso ha motivado mucho debate y un elemento más de división y debate dentro de las oposiciones venezolanas que además tienen como once candidatos que por cierto algunas fórmulas de ellas se han estado eh moviendo bien han logrado tener movilizaciones en Estados porque bueno representan expresan a esa oposición que viene ganando gobernaciones que viene participando en la asamblea es y que viene teniendo eh vocería territorial lo que en su momento se se llamó la rebelión de las regiones dentro de todo el eh la situación de la de la oposición en Venezuela. Así que por eso es que no hay eh tienen esa esa administración, ese impacto a nivel internacional, pero sí siguen teniendo mucho financiamiento y expresan todo el interés que tienen la las industrias petroleras, las empresas petroleras estadounidenses, sobre todo la ExxonMobil que ha estado vinculada con muchos golpes de Estado en la región y el financiamiento de de acciones de desestabilización en el país. Por el otro lado, todo el grupo, digamos, más de los doce organizaciones de políticas y entre ellas el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es uno que sigue siendo uno de los partidos más grandes de América Latina, y que tenemos una amplia y consolidada maquinaria y sobre todo maquinaria electoral, estamos también desplegados en campaña multitudinaria, son, han sido las manifestaciones, las marchas, las movilizaciones, y de eso hay este testimonio gráfico en todo el país, eh, a favor de la candidatura por la reelección del presidente Nicolás Maduro, y estamos en este momento en la organización de los llamados uno por diez en los territorios, que es todo lo que es la fortalecimiento de la base territorial electoral para evidentemente también estar prevenidos antes, durante, y después, porque la oposición venezolana tiene un guión repetitivo de, eh, luego cantar fraude cuando no gana para promover acciones violentas. De hecho, en esa doble línea, ya la, eh, María Corina Machado, que está inhabilitada políticamente, pero que. Hace campaña igual. En una especie de. Uh-huh. Situación psiquiátrica, diciendo que ella es la, la, prácticamente la candidata, ya ha comenzado a declarar que, eh, va a haber un, eh, las elecciones son en Venezuela son fraudulentas, y ya hemos comenzado a notar algunas declaraciones de algunos organismos que siempre declaran la Unión Europea, la Unión Europea y otros, que, eh, suelen un mes antes comenzar con el guión para andar en dos, en a dos bandas de el supuesto fraude electoral, porque ya están viendo que por los votos es muy difícil que ganen, eh, la, las elecciones presidenciales para este veintiocho de julio. Entonces, eh, digamos que esa es la, la situación, entre tanto, eh, por también producto de declaraciones, por ejemplo, de la Unión Europea que ha insistido en reiterado de mantener las, eh, sanciones contra Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha decidido también retirarle la invitación. Hay que decir que desde el Consejo Nacional Electoral se invitó a todas las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Estados Unidas, Unión Europea, en América Latina, porque las elecciones venezolanas son unas elecciones que tienen mucha, eh, expectativa desde el punto de vista internacional, periodistas, etcétera, pero, bueno, este tipo de declaraciones que son y de que han hecho injerencistas, que son una frente a la soberanía, y ha motivado que entonces el Consejo Nacional Electoral le retire su invitación como veedores del proceso. Hay que decir, por otra parte, también que, eh, se ha ratificado nuevamente por parte de distintas organizaciones que vienen de veedoras, vienen por sobre todo el interés que tiene el sistema electoral venezolano. El sistema electoral venezolano es uno de los más confiables del mundo, y así ha sido reconocido internacionalmente. Tiene más de veinte auditorías, eh, antes, durante, y después, es un sistema totalmente automatizado, y ningún proceso avanza si todas las partes, donde todas las partes son, eh, veedoras, están de acuerdo. Entonces, además, hace una auditoría de casi el cincuenta por ciento de los votos, el, la auditoría postelectoral, y es por eso que para la oposición es muy difícil poder demostrar, más allá de las operaciones mediáticas, de, que, eh, que hay fraudes electorales, supuestos fraudes electorales, eh, cuando ellos no, no admiten que no han ganado, y este vamos para nuestra trigésimo proceso electoral durante la revolución venezolana, de los cuales ellos solo han ganado dos. Claro. Ahí es muy interesante, no sé si tenés algún minutito más de tiempo. Eh. Sí. Eh. Dos cosas, uno, lo de las auditorías, que no es un proceso que solamente se abre el día de la elección, creo que lo dijiste, pero no lo quiero ratificar, sino que ya se viene trabajando antes, con lo cual se le van quitando posibilidades de la denuncia de fraude, más allá que cada uno puede hacer lo que quiera, como, como vos contás con Corina Machado, pero se están dando garantías previamente, meses antes, para que se vea cómo va, se va a desarrollar el proceso durante ese día y después de las elecciones. Yo fui como observador y pude, pude ver eso. Pero hay algo que me interesa, por ahí que profundice desde lo político, porque me llamó la atención escucharte, creo que está muy zafada la derecha internacional apoyada por Estados Unidos, digo, con esto de decir que ya hablan en contra de la soberanía. Acá en la Argentina, el otro día, el último discurso de mi ley, no solo que va y ataca al Estado Nacional, sino que también dice que lo mejor que puede pasar en el capitalismo son los monopolios, porque abaratan los costos, y no los monopolios estatales, sino los monopolios privados. Digo, ellos están dando una batalla cultural, no había escuchado que fuera tan grosero en un país como Venezuela, no, que también hablaran en contra de la soberanía, digo, hay una intención ahí de colonización muy fuerte, que seguramente no va a prosperar, por bueno, por cómo es la campaña y la discusión del PSV y los militantes chavistas, de discutir con la gente durante mucho tiempo, durante toda la gestión. Sí, pero eso es una constante en ese sector de la derecha venezolana, es decir, todo, todo, recordemos que esa derecha es financiada por Estados Unidos, y es una derecha que ha estado promoviendo todo su objetivo de promover acciones de violencia, lo que fueron las guarimbas, de los intentos de golpe de Estado, de los intentos de injerencia y de invasión prácticamente a través de mercenarios en Colombia, todo al final tiene el objetivo de saquear nuestro petróleo, y así lo han demostrado en todo lo que fue y lo que ha venido siendo, todo el bloqueo contra el país y el secuestro de nuestros bienes en el exterior, es decir, el secuestro de nuestros lingotes de oro que aún se encuentran en el Banco de Inglaterra, el secuestro de Cidgo, de Monómeros, que fueron empresas que ellos saquearon, que hoy se han denunciado entre ellos mismos la cantidad de millones, hasta en Estados Unidos la fiscalía sobre los millones que se robó esa derecha de los bienes en el exterior, todo está vinculado a al robo, al saqueo y a la industria petrolera. Bueno, nosotros somos la principal reserva petrolera, de las principales en el mundo, Estados Unidos le quedan diez años de reserva petrolera, y bueno, todas las guerras en el mundo van detrás del petróleo, y esa es una posición que está, digamos, para hacerle útil a Estados Unidos en ese sentido, en nuestros recursos naturales de petróleo, recursos hídricos, recursos de la biodiversidad, nuestros minerales raros, entre los cuales se encuentra con los que utilizan las empresas de telecomunicaciones, todo, es decir, Venezuela está en el centro de todas las guerras, tiene un papel, de la que llama la guerra del oro negro, el petróleo, la guerra del oro azul, la guerra hídrica, la guerra del oro verde por la biodiversidad, la guerra de las tierras raras, entonces somos, siempre vamos a ser un país muy apetecible por aquellos que necesitan saquear nuestros recursos para desarrollar, entre comillas, sus pueblos, ni siquiera para desarrollar sus pueblos, sino para desarrollar su grande oligarquía y y burguesía, que en este caso, bueno, las grandes interesados son las industrias petroleras, entonces, todo el tema también de recalentar la frontera con Guyana tiene que ver con los intereses de con la Guayana Ezequiva, tiene que ver con los intereses de la Exxon Móvil, de manera que esa es una derecha que eso ha sido reiterado, su propuesta, como las derechas en América Latina tiene que ver, no sólo con el neoliberalismo, sino ya con un corporativismo, con la destrucción del Estado de cualquier tipo de bienestar, del capitalismo salvaje, en su máxima expresión, para la máxima ganancia de unos pocos y la explotación de las mayorías, que tiene además la culpa de ser pobre, la culpa de no poder estudiar, la culpa de ser execrado, porque, bueno, el mercado es el que define y el que tenga la suerte de estar dentro del mercado, bueno, ese es el que debe desarrollarse, y esa y esa es la propuesta de la derecha mundial, y fue la que plantearon recientemente en Madrid, donde mi ley hizo todo un papel, este, muy vergonzoso y debatido en el mundo, inclusive hasta por otros sectores de la misma derecha, sobre lo que es toda esta avanzada que está proponiendo la derecha internacional, que, como uno dice el capitalismo, ellos, como ellos plantean, necesitan menos gente, y por lo tanto, bueno, las grandes masas populares que, bueno, vivan a su suerte, porque hay que consolidar a los sectores, entre comillas, productivos, que son los grandes capitales. Así es, muy clarito, Anaí, y decime una cosa, ahí, brevemente, aunque sea, ¿cómo están los medios de comunicación en Venezuela? ¿Está parejo? ¿Hay debate de ideas, o es solo chicanas? Bueno, y vamos en el parejo y en el disparejo, sube y baja como la marea, pero bueno, hay que recordarnos. También tenemos, también tenemos, este, muchos medios alternativos, pero sí, hay mucho debate, ciertamente, político, como siempre, más sesgado que otro, sesgado en el mundo, sobre todo a veces de las noticias, invisibilizado algunos procesos, destacados otros, invisibilizados, además todos los que son, por ejemplo, todos estos, todo lo que se ha develado de con firmas, con rúbricas, con videos, con, de las acciones de las derechas, de los acuerdos, que están llegando en un supuesto negado de entregar al país al fascismo, pero también ha sido tan burda, tan, tan abierta, y la, la, la bipolaridad, la paradoja de esta campaña de la derecha de, sobre todo, del entre el candidato del mundo, que ande es un pendón en la mano de María Corina, y María Corina que, bueno, es insostenible, los medios tienen que hablar de eso, las oposiciones, como son además muchos los candidatos, también de oposición, hablan de eso, y de todo lo que significa ese fraude para el electorado. Así es, sí, 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 y ese avance notable que se ve acá en la Argentina, aprovechando que lograron tener un presidente y que lo internacionaliza, pero bueno, yo pienso así, mirando para arriba en Venezuela, que es un bastión que tenemos que apoyar, sostener, y por eso toda la difusión que podamos de esa campaña y todo lo que ustedes necesiten desde aquí, de Radio Rebelde, en salir por arriba. Nayarimendi, gracias, eh. Un abrazo. Un abrazo grande.